Un atangale por poquito, anoche estaba descansando la voz, pero aquí en esta cápsula vamos a hacer un reporte, la niña está agresiva, para todos ustedes que nos están viendo estamos en el reporte de Emergency, que fue otra y yo creo que una muy buena producción de lo que es Impact Wrestling. Brian Myers le tiró con todo a Vince McMahon. Miren, yo creo y entiendo el punto, pero yo creo que Impact está muy bien con lo que está haciendo. Cuando tú comienzas a meterte con Vince McMahon, te concentras más en él que en tu propio producto y yo creo que como compañía, Impact Wrestling no puede darse lujo de que se estén metiendo con el hombre más poderoso de la lucha. O sea, alguien como yo quizás pueda hacerlo porque no estoy involucrado en una producción directa en este momento, pero cuando estoy haciendo actividades con AAA específicamente, que me estoy bajo contrato, trato en esos días de no meterme mucho con lo de Vince, porque no quiero que eso represente mal a la empresa que yo estoy. Así que como lo hizo, no estuvo mal. Así que Brian Myers tirándole con todo a Vince McMahon. Eric Young me está impresionando y envió un mensaje a The Elite. Easy 3 se roba el campeonato de TNA. Easy 3 tiene la calidad y tiene todo lo necesario para ser una gran estrella y yo todavía le voy a Easy 3. Tremendo, tremendo, tremendo luchador. Se roba el campeonato de TNA. Brian Cage aparece en la transmisión de Emergency. Esto puede dar luz a muchas otras conjeturas o pensamientos. Brian Cage y su esposa Melissa para mí un talento tremendo. Tremendo. Motor City Machine Guns retiene ante The North. Lo que me han escrito ustedes es que es que fue un buen buen evento. Yo creo que hay un buen material. Yo creo que hay que hay que tomar cartas en el asunto para seguir produciendo buenos eventos. Vamos a hablarte ahora del secuestro. Bueno, ayer se reveló que había situaciones que no sabíamos. Era que Mandy Rose era invitada de Sonja Levy. No voy a meterme en las preferencias de lo que a ella le gusta a Sonja, pero no era Mandy la que estaba ahí. Ella tenía a su compañera aparte. Lo que te quiero decir con esto es que pudo haber sido una desgracia horrible. Este tipo de mente, y ahora se sabe, le mandó en Twitter el mensaje de que como estaba Mandy ahí, decía que iba a matar a esa a esa a esa. Imagínate con un puñal, con todo eso. Pudo haber sido una desgracia horrible. Yo le doy gracias a Dios que hoy no estamos lamentando algo que hubieran encontrado estas dos chicas muertas, descuartizadas, esta clase de tipos. Hay que tener cuidado. Por eso yo siempre insisto y le digo a mis hermanas y otras personas, no pongan el lugar que ustedes están en ese mismo momento. No den demasiada información. ¿Por qué? Porque hay gente enferma en este mundo. Así que eso es lo que tengo que decir para ustedes. Los quiero mucho. Los bendigo. Atentos a más información. Por supuesto, en Lucha Libre Online. Que la pasen bien. Un Atangana.